Con el apoyo de la Oficina de la Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de Totonicapán se impulsa a más de 15 jóvenes que han iniciado con una empresa. El programa se llama Expo de Emprendimiento, con el cual se busca impulsar a los jóvenes para que puedan generar ingresos. Algunos de ellos no han encontrado una oportunidad de trabajo. Claro, uno de los objetivos principales es abrir estos espacios de participación para los jóvenes, debido a que por la pandemia varios jóvenes perdieron empleo y nosotros estuvimos viendo estos espacios para poder apoyarlos, para que ellos estén motivados. El día de hoy están participando jóvenes que producen miel, otros que producen artesanías, como el trabajo en tela típica, también lo que es la tababartería, que hay un joven que está ahí elaborando zapatos. Para nosotros estos espacios, impulsar el emprendimiento del joven es muy importante. Sabemos que a través del emprendimiento se pueden generar ingresos que esos también pueden sustentar a la familia. Para los jóvenes emprendedores el contar con estos espacios es importante para poder pagar sus estudios a través del emprendimiento. Esta fue una iniciativa, como usted lo menciona, a falta de empleo, ya que este emprendimiento me ayuda a pagar la universidad. Actualmente curso la carrera de Derecho y surgió por la falta de empleo que estamos viviendo actualmente. Los productos que se comercializan son elaborados por los jóvenes. Sí, con mucho gusto. Fíjese que nosotros nos dedicamos a lo que es la producción de miel y polen. Nuestro emprendimiento se llama Natura Miel. Lo que nosotros queremos es ofrecer dos fines. La primera es ofrecer un producto natural y orgánico. Y segundo es proteger la especie de apis mielífera, que es en este caso la abeja. Entonces lo que nosotros deseamos es poder crecer nuestra empresa para ofrecer estos dos productos. Se prevé que el próximo año se realicen eventos que vengan a contribuir en la economía local. Reporto para Canal Antigua, Edgar Domínguez desde Totonicapán.